hola gente de youtube espero estar bien bastante en este caso es mi primera vez hablando como ya lo están viendo me pregunto porque querían que mostrara tanto mi voz la verdad esta es mi voz original como ven no es ni un robot pero bueno ahorita estamos en una partida casual bueno no estamos ni en una partida estamos en el lobby pero estamos en un vídeo casual enseñando mi voz como un poquito más sobre mí vamos a bueno en este caso pues aprovechando ya que estoy aquí con mi voz les voy a explicar la técnica del tiro fantasma creo que no se entendió mucho pero para que lo tengan más en cuenta porque yo no soy ni el mejor experto del mundo pero mínimo les quiero ayudar no aquí está bueno nos vemos buena gente de aquí que estoy pues básicamente en el lobby del entrenamiento y pues lo que vamos a hacer es esto o sea mira levantamos cambiamos a puño pero mientras mantenemos así para que no nos quedemos así todos quietos de cuenta vamos a hacer así miren los voy a explicar en cámara en cámara en cámara lenta primero bueno en teoría en cámara lenta subimos tocamos puño y luego corremos también es aquí aquí es igual pero ya con la pantalla con la pantalla arriba le tenemos que dar el toque porque si no pues de aquí a que hagan esto mira espero se entiende mi voz mi voz no es la mejor del todo pues bueno espero que les haya gustado si es así pues te voy a dejar con unos high clicks si es como se le llama así bueno en total así como partidas chidas pero bueno nos vemos chau chau chau